Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y la sesión quinta del Consejo de Estado decretó la nulidad electoral del representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, por doble militancia. A este fallo no existe apelación ninguna. La sesión quinta del Consejo de Estado decretó la nulidad electoral del representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, perteneciente al Partido Centro Democrático, por doble militancia. Según el ponente de la sesión quinta, Luis Emilio Tobar Bello, en la campaña política a la Cámara de Representantes en Arauca, invitó a votar por un candidato de otro partido en otro departamento del país. La demanda fue interpuesta por doble militancia y luego de varios meses de audiencias y testigos, tanto para el representante a la Cámara, Luis Emilio Tobar Bello, y el demandante, al fin se profirió un fallo definitivo que deja por fuera del Congreso de la República a Tobar Bello. Expertos en la materia dicen que por no tratarse hechos de corrupción, la curul de Luis Emilio Tobar Bello, del Partido Centro Democrático, será asumida por el segundo en votación de esta colectividad, quien sería José Vicente Carreño. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que la decisión tomada por la sesión quinta del Consejo de Estado no existe ningún derecho de apelación.